Hoy chicos he recorrido más de 300 kilómetros para que el niño Messi me vea con esta super camiseta del Manchester City del Haaland Y para darle una sorpresa porque puede ser chicos que vayamos a conocer a Haaland Que es actualmente uno de nuestros ídolos Así que está justamente por ahí que está un poco rayado Y no sé si os acordáis de donde estamos pero es hora de decirle que se está preparado para ser como Haaland en el día de hoy Así que chavales ¡Leo! ¿Qué te pasa tío? ¿Cuánto tiempo literalmente chicos? Parece que no nos viéramos pero en verdad llevamos como una semana sin vernos ¿Qué te pasa bro? ¿Estás cansado? ¿Por qué estás cansado bro? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bro, hoy me he recorrido 300 kilómetros para verte y que veas esta camiseta de aquí ¿Cómo que? ¿Cómo es buena tío? O sea me recorro aquí 300 kilómetros para nada y te da igual ¿no? No, aquí no me hace camiseta tío Bro, esto es una locura que... ¿Te acuerdas como cuando la conseguí? No, es mía, es mía, es mi camiseta De hecho a ver, podemos verte conseguirte una para ti porque tú sabes que es Haaland ¿no? Sí ¿Y te gustaría ser como él? Sí Vale, de hecho... Pero me falta y me siento en Noruega ¿Te falta? Yo de hecho estuve en Noruega y salgo un poquito en Noruego Y mira, y la palabra de... ¿Qué es eso? No lo sé, no lo sé ni yo Bueno, el caso Este camiseta de aquí chicos la conseguí literalmente comprando un paquete prohibido de Haaland Bueno, mejor dicho, llegó a casa Llegó a casa un paquete de Haaland bro Y hoy hay que ser como él y llegar a conocerlo Así que... Vamos a comenzar tío Chicos, empezamos ya Vení, vení, vení No, pero eso no es lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer es hidratarse mucho Chicos, tenemos un total de 30 segundos para beber muchísima agua porque literalmente Haaland hace hidratación Bebe mucha agua para estar súper fuerte Así que, a partir 3, 2, 1, ya Vale, bebe, bebe mucha agua Vamos, vamos chicos Te lo tengo a mí Uah, está caliente bro ¿Cómo puedo beber de fría? No, no puede parar Chicos ¡Ah, mosquitos! Hay mosquitos, hay mosquitos Mira, 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 mira No puede parar de beber No puede parar Vale, aguanta, aguanta Tengo que dejarlo en 10 segundos 10, 9, 8 Vamos, 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 vamos Amigos, literalmente es que esta agua aquí está caliente Tengo que beber fría Vale, tiempo Ya está Un poco más y... ¿Qué pasa bro? Yo creo que cada vez eres más Haaland Reto superado ¿Cómo te sientes? Estás como gordo de agua, ¿no? ¿Notas como mucha agua gorda en tu cuerpo? Mucha hidratación bruta A ver, ahora has bebido mucha agua Yo creo que ya es hora de ir con el reto 2 Pero yo creo que también tengo que beber un poco de agua, amigos Así que... ¡Ah! Bueno, cada vez somos más Haaland No, pero si te lo he bebido nada He bebido poquito, así que chavales Tú no te vas de aquí Vamos, con el reto 2 Cada vez que estamos más cerca de conocer a Haaland Nuestro ídolo Y literalmente hay que superar las pruebas prohibidas Así que bro... A ver, la primera prueba puede ser de velocidad Bro, yo creo que la primera ya la hemos hecho Que era hidratar si beber mucha agua Así que... Esto no lo has hecho Yo sí la he hecho La he hecho, lo he hecho Lo he hecho, pasa que he bebido poquito Porque es que mucha agua igual me pongo gordo Así que vale Te pondré un contador Sí Tendrás que correr durante un minuto en sprint Hasta el final de la calle No De volver y probar tu velocidad ¿Vale? Y yo también ¿Vale? Así que empiezas tú El tiempo empieza un minuto a partir de... ¡Ya! Vale, corre, corre, sprint ¡Vamos! Dios Chavales, literalmente tiene que correr a sprint hasta el final de la calle ¡Vamos! ¡Tú puedes! Y bueno ¡Ustia! No lo había, chicos No me puedo creer No lo había dado al tiempo No lo había dado al tiempo Bueno, amigos Cuando venga ¡Corre, vuelve, vuelve! ¡Sprint! Vale, chicos Vamos a calcular a cuántos kilómetros por hora va su velocidad ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí tenemos, chicos Están midiendo, están midiendo, están midiendo ¡Sprint, sprint, 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 sprint! ¡Estoy muerto! Vale, literalmente has corrido 25 segundos Solo ¡Ay, tú! Claro Ahora voy yo, ¿no? Sí Ahora voy yo Chavales Es mi turno para cumplir en los siguientes 30 segundos Hay que decir que se le ve bastante sudado y casi cansado, ¿eh? ¡Chicos! ¡El tiempo envía de 3, 2, 2! ¡Pero, espera, espera! ¡Uno, uno! ¿Me preparo? ¿Va a hacer así? ¡Ay, yo estaba entre medio! ¡Venga, chicos! Calentamos Cuando me digan ¡Venga! ¡3, 2, 1, ya! ¡Sprint! ¡Dios, tios, 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 tios! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Solíticamente jalan corriendo! ¡Uoh! Mi velocidad punta, chicos Es muy elevada Así que Un poquito estiramientos Y ¡3, 2, 1! ¡Uoh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Conseguimos! ¡Leo! ¡Chocó bien! ¡Y! ¡Tiempo! ¿Cuánto he hecho de tiempo? 31 Porque Porque no te ha dado chocar 32 Bueno, 31 A ver, no ha estado mal, ¿eh? Un poquito más lento ¡Dios, pero menos! ¡25! Bueno, chicos Hay que decir La prueba número 2 La hemos superado también Vale, niño Messi Siguiente reto Tenemos una fila Literalmente De niños Y el objetivo va a ser Rodearles Así que, chavales Danos épicos Y empezamos Chavales, ¿preparados? ¡Sí! ¡Sí! Vamos, va, ¿eh? ¿Dios tú? Venga, va, cuenta atrás 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos ¡Dios! Vale, amigos He tocado uno, pero bueno No pasa nada ¡Uh! Vale, 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 vale Aquí esto está más estrecho Pero eso puede Y... Lo tenemos ¡Ah, hay que volver! Hay que volver, hay que volver Por aquí Perfecto ¡Uh! Por aquí Madre mía, amigos Las pruebas de Jalan Son complicadas ¡Uh! ¡Y tiempo! 24,55 ¿Cuánto? ¿Han focado bien? 24,55 Bueno, amigos La verdad Ha sido complicado Pero lo he conseguido Así que ¡Toma, hermano! Tu turno Para ver si será El pequeño Jalan O no 3, 2, 1 Tiempo ¡Dios! Vamos, niño Messi Ojito Vale Bien Bien Bueno, no vas a superarme Rápido, rápido, rápido No me gana No me gana Dios Y... ¡No hay tiempo! Vale ¿Cuánto crees que has hecho? 21 Literalmente has hecho 21 ¡No! ¡Vai! ¡Qué puta casualidad! Me has superado 24 que no Vale, chaval Literalmente me has superado Por 3 segundos Pero bueno No está ¡Sí, Dios! ¡Si te has hecho 24! ¿Por eso? Por 3 segundos Bueno, ¿y los milisegundos? Bueno, eso no cuenta Chavales Así que vamos a preguntarle A ellos que van a ser el jurado Y dirán ¿Quién lo ha hecho mejor? Vale, a ver, chavales ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Niño Messi o yo? Tú, tú, tú ¿Qué dices? Yo me lo he hecho más rápido, bro Bro, me dicen que lo he hecho yo mejor Así que... Claro, porque el camarero se lo ganan De... Jalan ¡Oh! No te dije, ¿no? Vale Literalmente, chicos Jalan Siempre gana Así que... No, no Lo he hecho yo mejor Aunque tú ya has hecho menos tiempo Pero vamos con la prueba Porque le ganó mejor Vamos con la prueba final, amigos Vale, chicos Vamos a probar una prueba de remate Porque Jalan remata muy bien Y lo sabes Así que... En el City Madrid Hizo dos remates de cabeza De cabeza Así que, vale Yo me pondré en el córner Y tú te pondrás a rematar Así que, mucha suerte No, pero me la pasas con la mano Que tú me haces el centro de... Chicos, voy a centrar lo mejor que puedo Eso sí, hace falta un portero Adivinad el número del 1 al 10, ¿vale? El número es el... Creo que lo han visto, pero bueno Venga, decir El 7 No 6 No 3 No 8 5 2 Venga, haremos por el de los chavales Portero fichado Portero para... Bueno, para parar el Jalan, ¿eh? Vamos Nos tenemos en ti Parado 3 2 1 1 1 Literalmente Centro Perfecto Remate de 0 Vale, amigos Ahora hacer el centro Preparado 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 Dos de dos. Vaya pedazo de centro. ¿Qué está pasando, bro? ¿Cómo voy a ser tan bueno? ¿Y tú qué? ¿Qué pasa, bro? Te te recristo. Cuando quieras, a por el tercero. Comprando al portero, ¿eh? Comprando al portero. Chicos, aquí están habiendo compras. Vale. Vamos, dale. Tres, dos, uno. ¡Dos! Eso, eso, chavales. Eso no vale. Eso no vale. Esos trampas en todas reglas, ¿eh? No, no, no. Se ha salido. ¿Qué te piensas? ¿Que en un partido te lo van a dejar a ti por lo que tú quieres? Me quedan aún dos más, chicos. Vamos, vamos a por todas. ¡Venga! Realmente, amigos, soy Haaland. Y no me va a parar nadie. Mira, esta es mi camiseta, chavales. Las pruebas prohibidas están saliendo muy bien, ¿eh? Cada vez estamos más cerca de conocer a Haaland. Y la última. ¡Dios! Es que está haciendo unos centros, tío. Realmente, vago para rematar. Y punto, es lo que hay. Así que, cada vez... Bueno, pues hay que decir que como tengan este reto, esta camiseta me la quedo yo. Y tú no te darás ninguna. Pero la de hidratación te ha ganado. Bueno, pero yo te ganaba en la otra prueba. ¿Qué dices? ¿Qué han hecho en menos tiempo? Pero el juez de los niños han votado que haya ganado yo. Así que habrá que hacer un desempate. Vale, ¿cuál lo hacemos? Así que decidiremos quién de los dos ganará la camiseta de Haaland. Vamos a desempatar, amigos, haciendo unos penaltis de la Kings League. ¿Sabes lo que es o no? Sí, pero yo voy a hacerlo en el estilo de los Saiyans. ¿De los Saiyans? ¿Eres de los Saiyans, tú? Sí, de la Grefg, sí. Vale, chavales, vamos a hacer unos penaltis que es, bueno, pues que tienes 5 segundos para marcar gol y puedes moverte hacia adelante o, bueno, o chutar si quieres. Así que empiezas tú. Sí. Y tienes dos intentos. Vale, vale, vale. Nada más y nada menos. Mucha suerte. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, vale, finalmente primero F ya, ¿eh? Me lo ha marcado, pero bueno. Venga, vale, Grefg, va a ser verdad. Un intento, chaval, mi segundo. Vamos, va. Cuenta en 3, 2, 1. 4, 1, 2, 1. ¡Vamos! Eso es, chavales. Un gol, ¿eh? ¿Tú en qué lo estás haciendo? ¿El barrio o quién? Yo soy Porcinos. Claro, porque es un cerdo. Literalmente, amigos, ha marcado solamente un gol Así que, vamos a ganar 5, 4, 3, 2 ¡Vamos! ¡Primer golazo! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Uno a uno Si marco, gano Amigos, si marco, soy Haaland Literalmente Y me quedo la camiseta Nunca tendrás una como esta, que lo sepas 5, 4, 3, 2 ¡Gol! Te he hecho la misma, tío Te he hecho la misma No, no Bueno, pues nada, chavales Literalmente, no te piques Voy a conocer a Haaland, te abandonaré aquí Yo me meteré en la rueda de tu mochila Me da igual, chavales Voy a ir a buscarlo si queréis que vayamos a su casa Más de 10.000 likes en este vídeo Todo el mundo es suscrito y vamos a ir a buscarle Y le diremos que nos firme esta camiseta, chavales ¡Para mí, para mí! No, no, no Para la gente que se suscriba Intentaremos conseguir otra Así que, chavales, suscribiros Dale, dale Seguiremos una camiseta firma de Haaland Y vamos a ir a buscarle ¡Chao, chao!